Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Todo esto, fíjense, es que desde Rusia ya empiezan a jugar con la idea, y no sé por qué esta cosa, a ver, vamos a ver, es que ya lo había seleccionado, ahí está, ya se seleccionó. Lo interesante es que Rusia, el Banco Central ruso, empieza a jugar con la idea de utilizar el Bitcoin o las criptomonedas para evadir las sanciones, pero ya entre los BRICS, y esto es lo más importante de todo, ya sería una alternativa por completo, sería una nueva moneda. Muchas gracias, a ver, vamos a ver aquí un chat, pausamos para ver el chat, no sé, como tengo la laptop acá y es donde estoy manejando todo, bueno, dice, ¿es buen momento para comprar y acumular Bitcoin? Mira, la respuesta genérica es, el mejor momento fue hace como 15 años, o sea, cuando salió Bitcoin. Si no estuviste, ahorita es un buen momento, sí, si Bitcoin va a llegar a un millón, a 10 millones, a 300 millones de dólares, porque el dólar se está colapsando, ¿te importa si lo compras en 58 mil o lo compras en 60 mil o 70 mil o 80 mil? Técnicamente no, es lo mismo, si va a llegar al millón de dólares, o sea, algo más real, algo más materialista y más humano, ¿te importaría comprarlo ahorita o te importaría comprarlo en 80 mil? Técnicamente no, entonces, sí, ahorita que se ha caído, el mejor momento para comprarlo es cuando está en rojo. Ahora, ¿es el mejor momento? No lo sé, nadie lo va a saber, nadie sabe si va a llegar a 50 mil, si va a rebotar los 55 mil, o si va a desplomarse hasta los 5 mil, nadie lo sabe. Entonces, yo sí empezaré a comprar ahorita, yo tengo posiciones en long, hay también, muchas gracias a Moisés, dice, saludos Aarón, analizas Bitcoin, Ethereum, ahorita sí que analizamos a Bitcoin en las gráficas. Está teniendo un lindo rebote, que me encantó verlo, pero lamentablemente no me quiero emocionar con que ya se acabó la caída. Cuando quiero que caiga, no cae, y cuando ya quiero que caiga, sigue cayendo, más bien que cuando quiero que ya no siga cayendo, sigue cayendo, así que ya mejor no me emociono. Bueno, regresando al tema, el Banco Central de Rusia, si no lo sabían, tenía una postura muy similar a la que tiene China, una postura de estar en contra de las criptomonedas. Es natural, es natural, porque lo que yo he dicho varias veces es que el Bitcoin es un enemigo natural de los bancos centrales. Por eso ningún banco central te va a decir, ah, sí, ¿sabes qué? Deberías de adoptar Bitcoin, me parece una excelente opción. No, ¿por qué? Porque Bitcoin hace que no necesites a los bancos centrales. En primer lugar, dice eso, y en segundo, hace o desnuda la estafa que es el dinero fiduciario. Imagínate qué hubiera pasado si ahorita no tuviéramos Bitcoin. ¿A dónde correrías? ¿Hacia el oro? ¿El oro que es extremadamente manipulado a través del oro de papel? ¿O hacia dónde corres? Es muy difícil, era muy difícil poderse esconder de las manipulaciones de Wall Street. Entonces éramos prácticamente ovejas que nos tenían ahí a la par. Y Bitcoin es la primera vez que el ser humano tiene la opción de trascender todas esas estafas, trascender la manipulación y trascender los monopolios de violencia que terminarían por, si te huiste hacia el oro, terminarían por podértelo quitar a la fuerza. Entonces es la primera vez que se le da un poder de ese nivel al ser humano. Eso es lo interesante de Bitcoin, que se quita, se elimina del ser humano, se elimina de ser utilizado por gobiernos y de ser manipulado y de ser robado. Entonces eso es lo más interesante de Bitcoin. Y aquí lo importante es que el Banco Central ruso está en contra de Bitcoin. Su postura era en contra de Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final del día eliminaba el poder que tiene el Banco Central sobre los rusos. Hay que entenderlo así. Los bancos centrales no les importa la gente, no les importa tu pensamiento, tu libertad, tu ideología. No les da igual. Y si lo entiendes así, vas a entender por qué todos los bancos centrales son muy iguales y buscan lo mismo. Buscan una moneda que sea digital, que les sea capaz de poder controlar el dinero o la economía, porque ese es su sueño, poderlo controlar. En realidad, casi en ningún momento de la historia hubo bancos centrales. De hecho, los bancos centrales es una invención moderna. Entonces se hace porque se intenta controlar la economía. Los bancos centrales no es una herramienta más que controlar la economía. Y al momento de intentar controlar la economía, se busca poder maquillar o factorizar, si lo quiero ver así, las subidas, las reacciones y los blooms, las subidas, las expansiones y las reacciones. La única razón por la cual existen bancos centrales es intentar manipular esto. Mira, por ejemplo, el otro día, el día de ayer estaba leyendo a un tema que se le da Claudia Sheinbaum, donde ella dice que el déficit del 3% es ideal en México. Y la verdad es que eso es falso. ¿Qué significa un déficit del 3%? Ya aquí los más fregones del canal, los que me han estado siguiendo, ya deberían de saberlo. Un déficit del 3% es el PIB. Un déficit del 3% es el crecimiento. O sea, no puedes tú tener un déficit del 3% y pensar que estás creciendo. Un déficit del presupuesto del 3%, lo único que significa es que el gobierno está gastando 3% que no tiene del producto bruto, lo que va a crear inflación y esa inflación va a hacer parecer que el PIB está creciendo. Entonces, el siguiente año va a haber aumentado el PIB porque destruís el poder adquisitivo de la moneda, un 3% porque gastaste lo que no tenías. Y entonces, el siguiente año ahora tienes que mantenerlo al 3% y así es infinito, pero así parece como que estás creciendo a través de la inflación. Entonces, eso a mí no me gustó. Sinceramente no me gustó eso que leí porque es falso. Es falso. Lo mejor es crecer sin déficit. Además, lo mejor es crecer con un super hábit. Pero los economistas modernos, de hecho es neoliberalismo. Eso es neoliberalismo. Decir que vas a crecer con deuda es neoliberalismo. No es lo que sea Felipe Calderón, por favor. Es lo que sea Peña Nieto. A través de la deuda, del dinero que no tienes, ponerte en deudas, lo inyectas en la economía y ¡ay! Crecimos. Sí, crecimos porque creaste inflación. Eso qué chiste tiene. Qué chiste tiene que en Estados Unidos Biden se pone a imprimir dinero, se endeuda a través de los bonos, lo inyectan en el sistema armamentista. Dice ¡ay! Estamos creciendo un 5% y ves realmente toda la gente en la calle muriéndose con superfacientes, todavía con la jeringa. Y dices ¡oye! ¿De dónde estás creciendo? Un 5% si estoy viendo que la miseria está aumentando como nunca. Si la gente, los jóvenes ya no tienen acceso a la vivienda, si los jóvenes ya no pueden ni siquiera pensar en tener hijos, tienen las tasas de natalidad destrozadas, colapsando en los suelos, y tienes que estar importando personas porque si no tu población total se empieza a disminuir. O sea, ¿en qué momento creces? ¿En qué momento el PIB realmente refleja que estás creciendo como civilización, como ciudad? ¿Estás creciendo en términos nada más de números o estás creciendo realmente? No sé si me doy a entender. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría explicar. Bueno, volviendo al tema del Salvador, del Banco de Rusia. Es importante que entiendan que todos los bancos centrales piensan igual, pero el hecho de que empiecen ya a ver que las criptomonedas pueden ser una solución es importante porque las criptomonedas son neutras. Preguntarle a un banco central qué opina de Bitcoin es lo mismo que preguntarle a un monarca qué opina de la democracia. O qué opina con que la gente salga a manifestarse en contra de la monarquía. Es lo mismo. Oiga, señor, ¿qué opinado con que la gente salga y le ponga su cabeza en una guillotina? ¿Le gustaría la idea? Pues te va a decir que no. Y todavía hay gente, se los juro que me ha habido gente que me dice Alon, yo no confío en Bitcoin. ¿Por qué no estoy respaldado por Banxico? Y dices, ¿sabes qué, güey? La verdad, tú mereces lo que te vaya a pasar por no entender las monedas fiduciarias y su naturaleza. Tú mereces todo. Lo que te pase, la inflación que te toque, ni modo. Se te advirtió y saliste con esa tontería. Entonces, ahora el hecho de que Rusia está diciendo esto es porque entienden la naturaleza de Bitcoin que sirve como una fuerza económica que nadie puede tener. El Banco Central de Rusia dijo a las empresas que deberían utilizar soluciones de elección múltiple, incluidas las criptodivisas y otros activos digitales para facilitar los pagos con socios extranjeros y contrastar así las acciones occidentales impuestas por el conflicto de Ucrania. El floreciente comercio ruso con China, India, Emiratos Árbez, Turquía y otros países que no hay impuestos a sanciones, ha sufrido importantes reveses en las últimas semanas. Las recientes sanciones occidentales se han dirigido contra las principales instituciones rusas, incluida la Bolsa de Valores de Moscú y la Alternativa Nacional Rusa al Sistema Mundial de Pagos. A ver, español, ¿qué significa? Te están diciendo que Rusia quiere empezar a utilizar las criptomonedas, llámale si quieres así al Bitcoin, vamos a usar Bitcoin para simplificarlo, quiere utilizar el Bitcoin para evadir las sanciones occidentales y eso no lo puedes controlar y eso no lo puedes parar y eso no lo puedes sancionar y esas, aunque BlackRock esté comprando todos los Bitcoins, no se pueden parar. Y lo que te están diciendo es que para mantener el comercio entre Rusia, China, India, Emiratos Árbez, Turquía, empiecen los mismos negocios a experimentar con criptomonedas para evadir todas las sanciones. Y si no...